¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te ha dicho que los varones no lloran? ¡Suscríbete al canal! 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 Así, 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 así ¡Abo, Denis! ¡Eso, Nancy! ¡Aboca! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ajá! ¡Javier Soca! ¡Cómo va, Javier Soca! ¡Eso, vueltasito! ¡Aboca, cita! ¡Sigue! ¡Somos! ¡Los innovadores! ¡Eso es el radio! ¡Para que baile, Javier Robles! ¡Purito Bacachuco! ¡Edit Italia! ¡Dos más! ¡Y sigue! ¡Y sigue, sigue! ¡Vuelta, Vuelta! ¡El ritmo! ¡Sigue, se borra! ¡Dime, dime! ¿Quién quiso cambiar, Chelita? ¿Quién? ¡Ahora te peñas! ¡Ahora, a ver, a ver! ¡Ahora te perfumas! ¡Ajá! ¡Ahora de estos noches nuevos! ¡Ahora sí me interesa! ¡Ahora! ¡Dime, dime! ¡Dímelo, dímelo! ¡Nancy Quintana! ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Y ahora canta así! ¡Luz Murillo! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Ay, amor, eres interesado Te gusta el dinero, por interesado me vas a perder Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Eres interesado, te gusta el dinero Eres interesado, te gusta el dinero Dime, 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 ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Ya no eres el mismo, ya nada es igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya nada es igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Pablito López Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Muevete, que muevete, que muevete, que muevete, mi amor Pasito para atrás, pasito para atrás Muevete, que muevete, que muevete, mi amor Y lo va a dores, te hará gozar Muevete, que muevete, que muevete, mi amor Pasito para atrás, pasito para atrás Muevete, que muevete, que muevete, mi amor Y lo va a dores, te hará bailar Y ahora bailamos, y ahora gozamos alegrarnos con los innovadores de Cesario, sí señor, y gracias a Demi Producciones Internacionales. Y ahora bailamos, y ahora gozamos al Zambuchito, el Zambuchito, el Zambuchito, el Zambuchito, el Zambuchito. Este es el Zambuchito, la flacua. Este es el Zambuchito, oye, oye. Con ganas, con ganas, con ganas. Pítale, 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 pítale. Sigue, sigue, sigue. Pasito, paso, paso para allá, paso para aquí, paso para allá, paso para allá, paso para allá, paso para allí, eso. Con ganas, con ganas, con ganas. Bailando, 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 así. Otra vez. Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Las mujeres se están agarrando Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Aunque a veces pesan un poco ¿Qué se puede hacer? Hay que acomodarse nomás ¡Vamos a alegrarnos! ¡A la sanación de los caballos arca! ¡A la sanación de los caballos arca! ¡Innovadores del escenario! ¡Donsinitana! ¡Somos los innovadores del escenario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz, feliz aniversario! ¡Tenis Producciones Internacional! ¡Gracias!